1 Timoteo capítulo 3 versículos 8 al 13 dice así De la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprehensibles que entonces sirvan como diáconos. De igual manera las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a hablar. Por eso Señor, ayúdales a estar atentos a tu palabra, a que sus corazones sean humildes para recibirla como lo que es, palabra de Dios y no de hombres. Y a todos nosotros, ayúdanos Señor a atesorarla en nuestra vida, y que nos ayudes Señor a consagrarnos cada día más y más a ti. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, nosotros en el capítulo 3 de la primera carta de Timoteo, estamos viendo como Pablo está indicando a Timoteo cómo deben ser las personas que sirven en la iglesia. Pablo está dedicando unos versículos a explicarle a Timoteo cómo deben ser los que sirven y están al frente de la iglesia. Y Pablo define dos oficios principalmente. Habla de los pastores, a los que llama obispos, el que anhela obispado, buena obra desea. Eso lo dicen los primeros siete versículos. Y luego, ahora en los siguientes versículos, Pablo se va a centrar en otro oficio de la iglesia, que son los diáconos. Eso es muy importante, porque Pablo le está enseñando a Timoteo cosas que son relevantes para la iglesia. Pablo no habla por su propia cuenta. Pablo no tenemos que pensar que está definiendo su prototipo de pastor o su prototipo de diácono. Pablo está definiendo, inspirado por el Espíritu Santo, cómo deben ser esas personas. Así que cuando nosotros vamos a esa palabra, no es Pablo el que pide que los pastores sean así, es Dios. Y cuando Pablo escribe cómo deben ser los diáconos, no es Pablo el que dice cómo deben ser los diáconos, es Dios. Por eso nosotros tenemos que aceptar esas palabras de esa manera, aceptarlas como palabra de Dios. Y si en el día de mañana consideramos añadir diáconos a la iglesia o consideramos añadir pastores a la iglesia, debemos recordar dos cosas. La primera, que la iglesia no es nuestra. Y segundo, que el dueño de la iglesia ha definido cómo deben ser los que le sirven. En algunos lugares consideramos que como nosotros fundamos la iglesia o es nuestra o servimos en ella o ya somos pastores, podemos manejar las cosas completamente a nuestro antojo. Y yo creo que en ciertas cosas, pues sí que hay libertad. Porque la Biblia no dice de qué color es pintar las paredes de la sala o si ponemos sillas de plástico o de tela o cuánto debe durar el culto. Hay ciertas cosas que la Biblia no define exactamente y considero que con sabiduría tenemos libertad. Pero hay cosas donde la Biblia no da libertad, donde la Biblia es concisa y clara sobre cómo deben ser. Cuando Dios habla de las alabanzas, Dios es claro al decir que quiere que se le alabe con himnos, con cánticos espirituales. Cuando Dios habla de su iglesia, también define cómo debe ser la palabra. Predica la sana doctrina. Predica la palabra. No es cualquier cosa. Es más, incluso recalca. No vayas a mitos, no vayas a filosofías, no vayas a tus sueños. Predica la palabra. Entonces nos dice lo que debe ser predicado en la iglesia. También dice cómo deben ser los siervos. Timoteo, los pastores deben ser así y los diáconos deben ser de esa manera. Y hoy nos vamos a centrar en los diáconos. Solo haremos una clase, a diferencia de los pastores que fueron tres. Pero lo digo, es porque en los pastores nos detuvimos en cada palabra, en cada calificativo. Lo explicábamos, dábamos textos paralelos, profundizamos mucho. Pero las palabras de los diáconos son prácticamente las mismas. Y eso nos enseña una cosa. La única cosa diferente que vamos a ver entre diáconos y pastores, y ya lo adelanto, es la aptitud para enseñar. De los diáconos en ningún momento Pablo va a decir, inspirado por Dios, que deben ser aptos para enseñar. ¿Por qué? Porque los diáconos no son pastores. Los diáconos no son predicadores. La palabra diácono es siervo. Los diáconos son siervos de la iglesia. No llevan la parte de las escrituras, de enseñar las escrituras, de predicar la palabra. Los diáconos, algunos, puede ser que mañana tengan capacidad para predicar. Puede ser que tengan un don para la enseñanza. Pero no se les exige. Puede ser que seas una persona consagrada al Señor, de buen testimonio, que cumpla los requisitos, que no sirvas a lo mejor para predicar porque no tengas cualificaciones para ello o aptitudes para ello, a pesar de que tienes que conocer la palabra. Pero que a lo mejor no tengas esa capacidad o facilidad para exponer las escrituras, no seas apto para enseñar, pero puedes ser diácono. Porque muchas iglesias cometen el error de considerar que los diáconos son como los sustitutos de los pastores. Faltó el pastor. ¿Quién se queda al cargo? El diácono. No, no, porque el diácono no es el que se queda en cargo de la predicación. El diácono no es el que se queda a cargo de dirigir la iglesia en la palabra, porque ese no es su trabajo. Los diáconos no son sustitutos de pastores. Si lo entendemos bien, al final los diáconos son siervos que alivian la carga de los pastores. Para que los pastores estén centrados en tareas principales de su labor y no estén ocupándose en otras cosas que le resten tiempo de las más importantes. No que un pastor no pueda ayudar con limpieza. No que un pastor no pueda limpiar los baños. No que un pastor no pueda ayudar en una administración de alguna cosa en la iglesia. Significa que conforme la iglesia crece, va a demandar más del pastor de las cosas más importantes. Y la primera es la enseñanza. Necesitamos un pastor que pase horas con la palabra, que se prepare para alimentar y nutrir la iglesia en la palabra. Y si el pastor tiene que estar siendo el tesorero, tiene que ser el que mueve las sillas, tiene que ser el que hace todo, ¿cuánto tiempo tendrá para la palabra? Un tiempo nulo. Entonces el pastor dejará su tarea principal por hacer otras que son dignas, pero dejará la más importante de él. ¿Y qué hacen los diáconos? Le alivian esa carga. Para que es como decir, pastor, céntrese en lo suyo y el resto deje que entre la iglesia nos ocupamos, entre los diáconos nos ocupamos. Esa es la ayuda que un diácono hace en una iglesia. Es un siervo. Pero es interesante, por eso no se le pide que sea apto para enseñar, porque no es su tarea principal. Sin embargo, el estándar moral es el mismo que el de los pastores. El testimonio, el carácter, la integridad es el mismo que el de los pastores. No es que un pastor tenga que tener un testimonio íntegro y un diácono pueda ser menos testimonio íntegro, pueda pecar un poco más. El carácter moral de un diácono se requiere que sea el mismo que el de los pastores. Vamos a ver las mismas palabras. Solo la capacidad de enseñar varía. Y recordemos, antes de adentrarnos hoy en esto, que lo que pide Dios de los pastores a nivel moral, y lo que pide Dios de los diáconos a nivel moral, de carácter, es lo que pide Dios de todos los creyentes. Moralmente, todos deberíamos ser aptos para ser diáconos en la iglesia. Deberíamos todos tener un testimonio adecuado para que cualquier día que nos digan diácono, estuviéramos aptos para ese lugar. Porque es lo que Dios pide de todos los creyentes. No es que Dios diga, el pastor debe ser marido de una sola mujer. Los otros creyentes no hace falta. El pastor debe ser irreprensible. Los otros pueden vivir como quieran. El pastor no debe ser amante de ganancias deshonestas. Los otros pueden amar la trampa. No. No, el estándar moral es el mismo para el pastor, para el diácono y para cualquier hijo de Dios. Entonces, ahora vamos a ver las características que Pablo pide de los diáconos y analizar un poco todo el texto de hoy. La primera cosa que Pablo pide de los diáconos es que sean dignos. Algunas de las palabras también que traduce el texto original griego es como que sean honorables. Es decir, que sean adecuados, que sean personas que merezcan ese lugar, que sean personas aptas para ese lugar, que sean personas adecuadas para ese lugar, personas de honor y personas dignas de estar ocupando ese lugar. Y yo quiero que, pensando en esa palabra, leamos Hechos capítulo 6 y el versículo 3, recordando una de las escenas que a mi entender es el nombramiento de los primeros diáconos. En Hechos capítulo 6 y versículo 3 dicen así los apóstoles, por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien podamos encargar esa tarea. ¿Recuerdan qué tarea era? Servir las mesas. Ahí vamos entendiendo un poco cuál es la tarea de un diácono. ¿Qué le dicen a los apóstoles? Mira, la iglesia ha crecido un montón, aquí hay un montón de mujeres que se están quejando. ¿Cómo que se están quejando? Sí, porque las judías que están nativas de habla hebrea están siendo muy bien atendidas, pero las judías helenistas, las que vienen de otra rama, pues están recibiendo menos provisión. Esas mujeres no están siendo igual de atendidas, la cesta de alimentos no les está llegando. La iglesia ha crecido y la parte social, quizá del oficio de misericordia de la iglesia, no estaba siendo bien atendido. ¿Y a quién se van a quejar? A los apóstoles, y es normal. ¿Y los apóstoles qué hacen? Dejan su estudio, dejan la oración, se vuelven locos y nerviosos y dicen, no, no, ahora nosotros vamos y lo arreglamos. ¿No? Los apóstoles dicen, busca siete hombres. ¿Porque los apóstoles qué dijeron? Porque no conviene que nosotros dejemos la palabra. ¿Qué está edificando la iglesia? ¿Qué está haciendo discípulos? ¿Qué está formando el carácter de Cristo en las personas? ¿Qué está predicando el evangelio? ¿Qué está enseñando? ¿Qué está alimentando a la congregación? La palabra. Necesitamos pasar horas con las enseñanzas de Cristo, horas con la palabra, para alimentar a la iglesia. Ahora hay un problema. Está bien, la iglesia cada vez que crece tiene situaciones. Hay hermanos que se ahogan en un vaso de agua. Pastor, somos muchos. Es que... Tranquilo, se arreglará. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sabemos nada. Y además, no hay nada peor que un pastor que cuando llega a una situación, lo quiere dejar todo para ir a arreglarla. No. ¿Y quién va a predicar domingo? ¿Y quién va a enseñar el martes? ¿Qué hago? ¿Me bajo un sermón el jueves? ¿El sábado de Google? Sermón sobre la familia. Aquí, este me va bien. Hermanos, hoy traigo un mensaje sobre la familia. Yo me has perdido porque ni lo preparé, ya venía hecho. No, quiero estudiar, quiero entender, quiero orar, quiero prepararme para tener convicción de lo que voy a enseñar y saber que lo que enseña el domingo es palabra de Dios. Eso lleva tiempo. Entonces, no me voy a desesperar. Busquen siete hombres. ¿Y cómo? De buena reputación. De buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo. Que sean hombres guiados por Dios. Llenos del Espíritu Santo. Es una expresión que normalmente refleja el carácter de Cristo en ellos. Cuando nosotros vemos una persona llena del Espíritu Santo, pensamos en una persona donde el fruto del Espíritu se ve en su vida. Personas guiadas por Dios, donde el fruto del Espíritu Santo se ve en ellos. Marcados por la palabra, guiados por la palabra y sabios. ¿Por qué sabios? ¿Crees que no es necesario que un diácono sea sabio? Un montón. ¿Qué problema había? Mujeres desatendidas. Van a llegar a una casa. ¿Qué pasa? Y van a salir diez mujeres. No, es que, es que a mí, es que a mí. ¿Tú sabes lo que? Diez hablando a la vez y quejándose. Como no pongas un diácono sabio, se vuelve loco. Tiene que ser un hombre de buen testimonio. Señora, eh, señora, frénele. Tiene que ser lleno del Espíritu Santo porque va a tener que tener mansedumbre, paz, templanza, paciencia. Y tiene que ser sabio. Para no tomar una decisión necia y decir, espere, vamos a ver, ¿quién necesita? ¿Cuánto tenemos? ¿A cuánto tocamos? Ahora se lo traigo. Ya. Y llegar a los apóstoles y decir, arreglado. Muy bien. Nosotros seguimos, como dicen ellos, con la palabra y la oración. Eso es lo que hace un diácono. No es volver al apóstol. Y ahora se han quejado. Y solucionalo. Ya, pero es que ahora se han quejado cinco más. Dicen, a ver, ¿tú estás de diácono para qué? Deja, ya voy yo. Porque al final, el diácono por eso tiene que ser sabio. No es que sea independiente. Pero tiene que ser sabio para no ir cada viaje a tomar una frase y contar una frase. No, toma. ¿Qué hay que hacer? Eso. Mira, pasa esto. Hemos pensado esto. Hemos decidido esto. ¿Os parece? Sí. Vale, ya está. Lo hacemos. Ah, tienen que ser sabios. Llenos del Espíritu Santo. De buen testimonio. Eso es un hombre digno, un hombre adecuado para el cargo, un hombre apto para el cargo, un hombre apropiado para el cargo. En segundo lugar, dice que los diáconos tienen que ser de una sola palabra. Otra característica que pone de los diáconos, de una sola palabra. Mira cómo define la Biblia la lengua del impío. Salmos 12, verso 2, es un ejemplo. Falsedad habla con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. ¿Cómo es la lengua del impío? A ti te digo aquí que te quiero, mientras hablo mal de ti con este. Aquí te llamo amigo, pero aquí te trato como un rival. Aquí te hago declaraciones de amor. Aquí te deshonro y te falto al respeto. Doblez de corazón. No hay rectitud en sus palabras. No hay integridad en sus palabras. No hay honestidad en sus palabras. Sin embargo, de un diácono se espera que sea de una sola palabra. Eso no sólo habla de rectitud en sus palabras. Eso no sólo habla de integridad en sus palabras. Eso habla de firmeza en sus palabras. Un diácono no es alguien que hoy puede decir sí, mañana puede decir no. Un diácono es alguien que vive lo que Jesús dice sobre el juramento en Mateo 5, 37. Antes bien sea tu hablar sí, sí o no, no. Y lo que es más de esto procede del mal. Un diácono tiene una palabra. Si un diácono dice cuente conmigo, mañana no te dice no puedo. O cuento o no cuento. Firmeza en tus decisiones. Porque voy a tener que contar con tu palabra. Voy a tener que contar con lo que tú has dicho. No puedes llegar de golpe y decir no voy, no aparezco, no des... No, firmeza, firmeza. Una palabra. Una palabra. ¿Saben lo importante? Lo que pasa es que para nosotros esto no tiene mucho valor. Pero en tiempos antiguos la palabra valía como un contrato escrito. Para nosotros hoy no sirve. Esto explicarlo es raro y en nuestra cabeza no lo entendemos tanto. Pero en aquel entonces es gente que a lo mejor te decía. Tengo una tierra. Ah, me interesa. ¿Por cuánto? Te la vendo. 10.000. Ah, vale. Trato hecho. Trato hecho. 10.000. 10.000. Pero mañana pasa un vecino y dice yo te doy 12. Y tú me vienes y me dices. Oye, al final no. Que es que al final se lo había dicho a otro. Y solo porque te ofreció 2.000. No tienes palabra. Ya me la habías dicho que por 10.000 me la vendías. Antiguamente la palabra era muy importante porque la palabra cerraba contratos, la palabra cerraba propiedades, la palabra cerraba tratos comerciales, la palabra cerraba tratos entre jefes y empleados. La palabra lo era todo. Para un judío el juramento es muy importante. Para nosotros se nos dice simplemente no jures, pero para un judío habían juramentos, habían votos. Es algo que trataremos, por ejemplo, en Eclesiastes. Este domingo no, el próximo. Habla mucho de eso. De hablar a la ligera, de decir sin pensar y luego no cumplir. Hoy como no damos valor a la palabra, hablamos rápido lo que es correcto y luego ya veremos si puedo. Hermanos, ¿quién podrá venir este día a limpiar? Yo, pastor, yo. 150 whatsapps el día anterior. Se murió el gato, se refrió el loro, se tropeó la rueda. A ver, pues no digan nada. Si no conoces el mañana, no te comprometas. Porque contamos con un equipo de 50 y de golpe aparece un equipo de 15. El trabajo de 5 horas se va a hacer en 4, no, se va a hacer en 40. Ah, pero es que yo no lo sabía. Pues no te comprometas. Pero nunca digas algo y mañana tropieces en tus palabras. Porque decir voy y no aparecer, aunque no fuera tu intención, es mentir. Y es pecar. Un diácono tiene que tener palabra. Si un diácono dice pueden contar conmigo, se puede contar con él. Si un diácono dice voy a estar, voy a estar. Si un diácono dice me comprometo con esta iglesia, se compromete con esta iglesia. Un diácono tiene que ser de una sola palabra. De una sola palabra. La siguiente característica que aparece. No dados al mucho dinero. Y quiero leer un versículo para entender ese texto. ¿Por qué? Yo quiero leer Eclesiastes. Pasaremos por ahí. Además es un versículo muy interesante cuando lleguemos en Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 7, versículos 16 y 17. Mira lo que dice Salomón. No seas demasiado justo. A mí ese texto me encanta. Tengo ganas de llegar para predicarlo. Porque si han leído Eclesiastes sin entender Eclesiastes, este es uno de los textos más raros. No seas demasiado justo y tampoco te pases en ser sabio. A ver Salomón. Si hay un libro que me dice busca sabiduría, busca sabiduría, busca sabiduría, busca sabiduría. Busca sabiduría es la Biblia. Es más Salomón, son tus libros. Y ahora me dices que no me pase de sabio. A ver Salomón, la meta de todo hombre de Dios para agradarle es ser justo. Y me dices que no sea muy justo. Esto es muy raro. Dice, ¿por qué has de destruirte? ¿Destruirme siendo muy justo? ¿Siendo muy sabio? Eclesiastes es complicado si no lo entiendes. Y mira cómo sigue. No seas demasiado impío. Un poco sí, pero no te pases. Peca, pero no mucho, ¿vale? Tú es, esto es normal. Ni seas necio. ¿Por qué has de morir antes de tiempo? O sea, nosotros tenemos que entender aquí que Salomón no le está diciendo a la gente, no seas muy justo, ni no seas muy sabio, ni tampoco le está diciendo a la gente, puedes ser un poco impío, un poquito impío sí, pero no te pases. Significa otra cosa. Cuando Pablo escribe que no sean dados al mucho vino, usa una expresión diferente a la que vemos a los pastores, porque los pastores no añade esa palabra mucho. Nosotros a los pastores vemos que no sean dados al vino y a los diáconos que no sean dados al mucho vino. Es decir, pastores, muy poquito, diáconos, un par de copitas más, se puede. No diáconos, a beber lo que os dé la real gana. Amados hermanos, el mismo estándar de los pastores, Pablo es lo que está pidiendo para los diáconos. Pablo quiere diáconos que sean consagrados al Señor, que no jueguen con los vicios de este tiempo, que no jueguen a entretenerse con los placeres de este tiempo, porque van a trabajar en la iglesia del Señor, en algo santo y sagrado. ¿Recuerdan cuando el texto decía que el sacerdote cuando entraba a la tienda de reunión a hacer cosas religiosas no podía tomar vino ni licor? El diácono va a servir a las cosas santas. La iglesia es esa cosa santa. El diácono no entra al templo, el diácono es templo. El diácono no entra a la tienda de reunión. El diácono está en la tienda de reunión todo el tiempo. El diácono va a estar todo el tiempo trabajando con cosas que tienen que ver con algo lo más sagrado para Dios, que es su iglesia. Y por eso el diácono, así como el pastor, tiene que estar lo más lejos posible de la bebida. Porque en la bebida hay mucho hay, hay mucho dolor, hay mucho tropiezo. Porque en la bebida el profeta se equivoca con sus predicciones. El sacerdote se equivoca al establecer la ley. En la bebida el rey no toma las mejores decisiones. Ya vimos un montón de versículos en aquella clase anterior. Pablo no está diciendo que el diácono puede beber un poquito más que los pastores. Pablo está pidiendo de los diáconos exactamente lo mismo que los pastores. Que no sean dados al vino. Vamos a la siguiente característica. No amantes de ganancias deshonestas. No amantes de ganancias deshonestas. Un diácono tiene que ser una persona íntegra en sus finanzas. Hermano, es interesante. Pero la iglesia hoy en día, el tema económico es como muy secreto. Y yo respeto la privacidad. No quiero que ahora cada uno aquí levante sus nóminas y me pase la declaración de la renta. Yo creo que eso es violar un derecho a la privacidad de cada uno. Yo creo que eso además es peligroso. Es como si de golpe yo me pongo a dar todos los documentos legales de la iglesia a la gente. Y la gente puede ver números, puede ver códigos, puede ver cosas que mañana con un poco de picardía le da acceso a cosas. Yo no puedo darle a cualquier persona. Mira, aquí estos son todos los datos. Mañana te la pueden jugar. No, pastor, yo nunca haría eso. Pero quiero verlo por prudencia. No, hermano, no. No se fía de mí. No. Un montón ya han venido y hoy no congregan aquí. Así que mañana no te puedes ir con toda esta información a la calle. Yo si quieres te puedo dar algún dato. Así que yo tampoco le voy a pedir a la gente sus datos fiscales. Pero hay una cosa interesante. De ese tema entre nosotros no nos gusta hablar. No nos gusta hablar. No nos gusta... Cada uno lleva sus finanzas como quiere. ¿No? Cada casa lleva sus finanzas como quiere. Pero hay un requisito de los diáconos. Que no sean amantes de ganancias deshonestas. ¿Cómo voy a saber yo? ¿Cómo voy a saber yo? Yo creo que debe haber una cierta privacidad. Pero en el fondo, cuando se va a elegir un diácono, tienes que tener una certeza que maneja su economía bien. Mañana el diácono puede llegar y decir, pastor, me llegó una multa. ¿Por qué? No, es que mire, que es que en 2010 no declaré esta factura y Hacienda se dio cuenta. Y ahora le digo, hermano, pero eso me lo tenías que haber dicho. ¿Por qué, pastor? Para que no voy a ser diácono. Pero nadie te va contando que va de impuestos. Nadie te va contando que cobra en B. Nadie te va contando que recibe ayudas del gobierno cuando están trabajando en B. Y entonces, como no declaran el sueldo, pueden ir a la Seguridad Social y les llevan un carro de comida y le dan una beca para el colegio. Porque como en teoría no trabajan para el gobierno porque todo es por fuera, esa persona no puede ser diácono. Primero es pecado. Segundo, es robar. ¿Cuánto menos te vamos a poner delante? Mañana viene aquí a congregarse el que te está dando la ayuda. Y de golpe, ah, mira qué tal. Sí, sirvo aquí. Y de golpe, un día, alguien le dice, sí, el hermano es pintor. No, el hermano no tiene trabajo. No, no, el hermano es pintor. No tiene trabajo. Sí, sí, no puede venir ni los martes a la iglesia porque tiene trabajo. No puede ser si el hermano se lleva comida, le damos la beca, una ayuda para el piso. Si su mujer y él no trabajan. ¿Cómo su mujer no trabaja? Su mujer limpia. Casa. No, ellos no trabajan. Sí, trabajan. ¿Ahora qué hacemos? Esa persona va a ser otra de las que sale a la calle diciendo, los cristianos son todos unos hipócritas. Necesitamos diáconos de buen testimonio. Necesitamos que la gente que está al frente, al menos, la gente que se pone delante y dice, esta gente es la que sirve en la iglesia, no avergüencen mañana a la iglesia. Pero sobre todo que no avergüencen a Dios. Porque el problema no es que digan, es que encaminando por fe tienen a alguien que sirve así. Que va de impuestos, que roba hacienda. El problema es que digan, es que es un cristiano. El problema es la vergüenza que traemos sobre el reino de los cielos. Yo siempre aprendí una cosa. Si no voy a mostrar mi fe con mis obras, mejor no digo que tengo fe. Si no voy a mostrar mi fe con mi carácter, si no voy a mostrar mi fe siendo luz, si no voy a mostrar mi fe con mi integridad, prefiero no decir que soy cristiano y que pase. Total, nadie me va a preguntar. No entras a un trabajo y te preguntan, a ver, ¿religión? ¿Creencias? A mí al menos llego a los trabajos y no me preguntan eso. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo tan ateo que la gente ha aprovecho y nadie cree. Por eso cuando tú dices soy cristiano es sorpresa. No es sorpresa que alguien diga soy ateo, es sorpresa cuando de golpe dices soy cristiano, voy a la iglesia. O sea, ¿cómo? Esto hace unos años no sorprendería. Ya, pero en nuestros tiempos es asustador. Pero si yo no voy a ser luz, prefiero no anunciarlo. ¿Sabes qué prefiero? Vivir de tal manera que un día alguien me diga, oye, eres diferente. Y entonces sí le diga, es que yo soy un hijo de Dios. Es que Cristo llegó a mi vida. Ahora sí, pero avergonzar al Señor no. Avergonzar al Señor no, porque al mundo ya lo hemos honrado muy bien. Cuando estábamos en el mundo, oye, participábamos de sus pasiones a lo grande. Al mundo no le hemos decepcionado. Al mundo lo honramos. ¿Cómo es un mundano así? Pues lo voy a ser. O por lo menos honremos a Dios igual. ¿Cómo es un cristiano así? Pues lo voy a ser. Un diácono debe ser íntegro en sus finanzas. Y hermano, yo te dejo, te digo una cosa. Aunque no seas diácono, quizás has llegado a esta iglesia. Y hay iglesias donde esto no lo toca. Yo te lo quiero decir en el temor del Señor. Y esto no es racismo. Ah, es que tú no nos entiendes. Venimos de otros países. Mira, yo he tenido personas aquí. Que teniendo un trabajo, el hombre ganaba 1.500. La mujer limpiando ganaba 1.200. Se llevaban 2.700. Y aún así sacaban la comida, el transporte público y de todo. Y he conocido gente de la nación que ganaba 1.000 uno y 1.000 otro. Y con 2.000 no tenían ninguna ayuda. Eso no es racismo. La verdad es que las ayudas están para quien las necesita. Y si hay unos requisitos que se tienen que cumplir, que no trabaje, que haya esto y tal, se tienen que cumplir. No es ocultarlos. Se tienen que cumplir. Porque las ayudas no son ilimitadas. Y mientras tú las tienes y no las necesitas realmente, alguien está pasando hambre. Alguien no tiene para ir en tren. Alguien no tiene para llevar a su colegio a un comedor. Mientras tú te aprovechas de la ignorancia de la gente, porque no van a meter un revisor en cada casa. Mientras te aprovechas de que tenemos un país muy pícaro para unas cosas, pero muy tonto para otras. Hay gente que pasa hambre. Y yo soy el primero que podría decir, a mí se me lleva una de impuestos cada tres meses como autónomo. Tremenda. Pero le doy a César lo que es de César. Le doy a Dios lo que es de Dios. Yo mañana me entenderé con Dios y ellos ya se entenderán también con Él. Pero no abuséis de esas ayudas. Como creyentes no deberíais dormir en paz si recibís una ayuda con ninguna sola mentira. Un empadronamiento falso. Un trabajo que existe pero no es declarado. En casa alquilo un piso. Ah, pero no me alquiles habitaciones. No, no, no. Tengo cuatro habitaciones ocupadas porque así yo no pago con lo que me pagan de las habitaciones. Yo no pago nada y todo lo que gano es para mí. Y todo lo hacéis por una cosa. No por necesidad. Por codicia. Porque tenéis dos opciones. Vivir justos o ahorrar. Y preferís ahorrar con trampa que vivir justos con honestidad. Mejor arroz y paz en el corazón. Que poder ir a restaurantes y la conciencia intranquila delante del Señor. Si el dueño me dijo, no sé alquina habitaciones, no lo alquilo. Me busco otro que me deje. Pero mentir no, hermanos. Porque tiene un padre la mentira. Y no es nuestro Señor. Es el Señor de este mundo. No lo digo con odio. Pero lo digo porque mucha gente puede dejar hasta ofrendas aquí. Que son ofrendas que ni siquiera son agradables al Señor. Porque provienen de trampas y mentiras. No importa los sacrificios que hagas. Si no son agradables al Señor. A Dios no le vale cualquier alabanza. A Dios no le vale cualquier culto. A Dios no le vale cualquier ofrenda. Dios quiere primeramente la integridad de nuestros corazones. Debemos estar aquí. Pero vivir como Dios manda. No solo venir a fichar en una iglesia. Vivir como Dios demanda de su iglesia. Dios quiere que sus diáconos, como todos los creyentes, sean íntegros en sus finanzas. Mira que dice Proverbios 11.1 La balanza falsa es abominación al Señor. Pero el peso cabal es su deleite. Ahora estoy haciendo unos devocionales entre semana. Y el próximo libro que vamos a estar dando en los devocionales. Estoy haciendo filipenses. Va a ser Proverbios. Y lo voy a disfrutar. Es un libro maravilloso. Y mira que dice. La balanza falsa es abominación al Señor. Y para nosotros, esto a lo mejor no tiene mucho sentido. Pero tenemos que pensar en la época. En antiguamente había mucho mercado. Y todo era el peso. Cuando comprabas especias. Cuando comprabas fruta. Cuando comprabas al peso. ¿Y qué hacía mucha gente? Y también lo harán en algún sitio. Trucaban la báscula. Cogían un poquito de plomo. Lo ponían allí. Le sumabas unos gramos. Le sumaban 200 gramos. 300 gramos. Y entonces, ¿qué pasaba? Que ganabas un poquito más. Eso pesaba 300 gramos. Pero le cobraba 500 gramos. Entonces ganabas. Vendían menos mercancía. Ganaban más dinero. Pero, ¿qué dice Dios? La balanza falsa es abominación. Es como cuando vas a un mecánico y te ve llegar. Yo tengo, gracias a Dios, el mecánico de la iglesia y me fío mucho. Pero yo he pasado por mecánicos. Que he llegado con esta carita que tengo y le he dicho, se enciende una luz. Me ha visto la cara. La luz era del depósito de gasolina y me ha dicho, eso es motor, ¿eh? Le digo, pero la luz es del depósito. Ya, pero el motor está conectado al depósito. Y digo, y de golpe me lo dan y pone, seis horas de mano de obra, 600 euros. Y yo, uy, todo por una luz. Y de golpe voy a otro mecánico de confianza y me dice, no, esto le pasa a una máquina y te lo apago. No es nada. Digo, ¿cómo? Fueron 1.200 euros de reparación. Hay gente que se aprovecha de la ignorancia de las personas. Disculpa, ¿me podrías pintar el piso? Te ven cara de, ¿te lo han pintado alguna vez? No, ¿cuánto vale más o menos pintar un piso entero? No tienen ni idea. 3.000 euros, 3.500, pintura aparte. Ah, vale, bueno, si es lo que vale. Ahora lo pintas, dos semanas después ves un pintor, un cartel, un papel en la calle, porque te pinto el piso por 1.500. Y tú dices, ¿qué me han hecho? Aprovecharse la ignorancia de la gente, subir un precio cuando no lo vale, hacer un presupuesto, los que sois constructores o los que os dediquéis de, vale esto, pero te pongo que el bote que me ha costado tanto, me ha costado 20 y me ha costado 15. Eso es abominación al Señor. Los diáconos, así como cualquier creyente, debemos ser íntegros con nuestras finanzas. Tenemos que ser honestos. Eso significa hacer el trabajo mejor posible, tratar al cliente de la manera más digna posible y cobrar el precio más justo posible. Quizá no seremos los que más ganan, pero seremos los más íntegros. En este mundo la meta es ganar más. En nuestro mundo con Dios la meta es hacer lo correcto. Y si hacer lo correcto a veces perjudica. Ah, es que mira, me hiciste esta obra y ahora hay humedades. Y tú sabes, puse mal un tubo, soldé mal, yo la he liado y ahora entre que quito rachola, pico, rebozo, pongo rachola, voy a tener una pérdida, digo, uy, esto no estaba, esto es de ahora, esto yo sí que este lo arreglo, pero dos... No, va a ser una pérdida, pero hice un mal trabajo, pago consecuencias. No, es verdad, esto no lo soldaría bien. Ya está, para nosotros no es el dinero, para nosotros es mirar al cielo y como Pablo decía, tengo mi conciencia tranquila ante Dios y ante vosotros. Para el mundo la meta son las cifras, ganar más, ganar más, ganar más, ganar más. Para nosotros es más santo, más santo, más santo, más santo. Y las finanzas es un tema muy delicado, porque no robamos grandes cantidades, pero se nos van a veces las manos en pequeñitas. Esto es solo esto, es solo un pellizquito, y es que, pero ese pellizquito ya es grande a los ojos de Dios. Hermano, son esos pellizquitos que te dicen, es un piloto, nosotros somos como un coche, y se nos enciende un piloto que te dice, todavía el amor al dinero no se fue del todo. Todavía hay un poquito de amor al dinero, todavía te cuesta confiar en Dios, todavía te cuesta despojarte de la vanidad y lo material, todavía, porque ese pellizquito significa que todavía te cuesta soltar las cosas, todavía te agarras mucho al billete. Los diáconos no pueden amar las ganancias deshonestas, deben ser íntegros en sus finanzas. ¿Por qué? Porque posiblemente los diáconos van a ser los que van a manejar finanzas en la iglesia, van a tocar dinero en la iglesia. ¿Qué pasa si un diácono cuenta dinero, cobra dinero? Nosotros ahora mismo tenemos unos hermanos que cuentan dinero, una hermana a la que se le está pagando el campamento. Uno tiene que tener plena confianza en quien pone las manos ahí, tienes que tener una cosa, que no tengan amor por el dinero. Porque yo no sé cuánto va a haber en esa ofrenda. ¿Y qué pasa si deciden decir, si quito 20 de 3.000, ¿quién se va a dar cuenta? Solo estamos tú y yo. ¿No vas a ponerle una cámara encima? Esto es la iglesia, tampoco tienes que tener esa desconfianza, ¿no? Entonces tú solo esperas en el Señor que no sean amantes de las ganancias deshonestas y que se ganen el pan con el sudor de su frente. Y que cuando vean ese dinero, aunque sea mucho y digan, uy, 20 más, 20 menos, pero diga, son 20 del Señor, no son míos. Son 20 que un hermano lo dio para la obra de Dios, no para mí. Entonces se necesita que un diácono no ame las ganancias deshonestas. Por eso una de las cosas que también dice el texto es que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. Guarda el misterio de la fe con limpia conciencia. Primero, ¿qué es el misterio de la fe? Yo quiero leeros Romanos capítulo 16, versículo 25 y 26. Dice así. Romanos capítulo 16, versículo 25 y 26. Y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlos a la obediencia de la fe. ¿Qué es ese misterio que había estado revelado y ahora había salido a la luz? El evangelio, el mensaje del evangelio. Hermanos, nosotros predicamos el mensaje del evangelio, pero nosotros hemos oído hablar del proto evangelio en Génesis. Cuando Dios dice que la semilla de uno con la semilla del otro estarían enemistados, la semilla de la mujer con la semilla de la serpiente, que uno mordería al calcañar, el otro pisaría su cabeza. Dios ya anunciaba la derrota de Satanás. Dios ya anunciaba al Redentor. Dios ya anunciaba al Salvador de una manera un poco velada, un poco tapada. Ahora nosotros tenemos el misterio revelado. Nosotros tenemos ya todo lo que el Señor ha ido anunciando. El profeta Isaías vendrá uno despreciado de los hombres. Por sus llagas seremos curados. Y los profetas están diciendo mucho, pero todavía no se ve con claridad. Y cuando llega Cristo y nos ha revelado todo, ahí vemos el misterio revelado con claridad. Así que el misterio de la fe es el evangelio. ¿Y qué nos quiere decir Pablo con eso? Que los diáconos tienen que ser personas que vivan el evangelio con limpia conciencia. Tienen que ser verdaderos creyentes que anden en el evangelio en paz. No pueden ser hipócritas. No pueden tener dos caras cuando en cuanto a la fe. No pueden ser una persona en la iglesia y una afuera. En cuanto al evangelio, tienen que tener la conciencia tranquila de que realmente son redimidos, de que realmente son pueblo de Dios salvos, que realmente son hijos de Dios. Y andar como tal en limpia conciencia. Deben tener una conciencia en paz para con Dios. Hechos capítulo 23 y versículo 1. Entonces Pablo fijamente, mirando fijamente al concilio, dijo hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. ¿Saben qué? No podemos evitar que las personas opinen de nuestra vida. Yo como pastor lo he aprendido. Muchos llegan queriéndote y se van odiándote. Es inevitable. Nadie se va diciendo, pastor me voy pero te amo un montón. No, se van pegándote palos. Ya cuando uno sale y ve que queda, dice, algún palo me cae. No pasa nada, es normal. Ya uno, año tras año, está curado de espanto. Y no puedo evitar que a lo mejor si hago un vídeo, pues alguien en las redes me insulte o piensen de mí o tú eres esto. No podemos evitar las opiniones de la gente. No puedo evitar que la gente diga, buscas fama, buscas dinero, buscas esto, te gusta parecer, te crees un juez. Aquí todo el mundo sabe lo que uno busca, sabe lo que uno se cree, sabe lo que uno tiene en el corazón. Yo no sé cómo lo ven, pero lo intuyen. Yo no voy a evitar los pensamientos de las personas, no voy a evitar sus opiniones, ni en la iglesia, ni fuera de la iglesia, ni siquiera de mi familia. ¿Cuántas veces me habrán dicho, en vuestra iglesia que os creéis mejor que nosotros, en vuestra iglesia que os creéis más santos? Y digo, bueno, vosotros sabéis hasta que nos creemos mejores. Estupendo. Igual te lo han dicho a ti, por tu fe. Ah, te crees mejor que yo, te crees más bueno, te crees más... Mira, sabes hasta que yo me creo mejor. Yo solo sé una cosa, que mi conciencia tiene que estar limpia ante Dios. Porque yo no voy a convencer a todo el mundo de lo que pienso, de lo que creo, de lo que tengo en el corazón. El odio a lo que predico, el odio a lo que creemos, el odio a nuestra fe, va a hacer que nos odien a nosotros. Y cuando alguien no tiene un argumento que decir, claro, de mira, has hecho eso, has robado esto, se van al corazón a lo que intuyen. Ah, pero es que esa es su motivación. Cuando no hay una evidencia para criticar, vamos a suponer a las motivaciones, a lo que no es evidente, pero de alguna manera hay que odiar. No podemos evitar el odio, no podemos evitar las críticas, no lo pudo evitar ni Jesús, ¿cuánto más lo evitaremos nosotros? Que somos torpes. Pero una cosa sí que debemos que hacer. Delante de Dios, vivir con una conciencia limpia. Tú puedes decir lo que yo quiera, pero yo tengo que saber que ante Dios mi conciencia está en paz. Yo sé realmente lo que quiero en mi corazón, yo sé realmente cuáles son mis motivaciones, y yo tengo que decir como Pablo, ante vosotros, ante mi esposa, ante el mundo, yo tengo que acabar mis días diciendo ante todos tengo una conciencia limpia delante de Dios. Porque el día que yo me muera, algunos llorarán y otros reirán. Pero yo tengo que tener una conciencia limpia delante de Dios, sabiendo que aquí quedarán algunos llorando y quedarán otros riendo, pero teniendo la plena convicción de que yo estaré en gloria. Yo no puedo evitar lo que la gente piense de mí aquí, pero tengo que tener paz de lo que piensa él de mí ahí. Esa es la opinión importante. Claro que me esforzaré para tener un buen testimonio. Una de las cosas de los pastores es que tenían que tener buena reputación de los de afuera. Pero también hay un apóstol que en las Escrituras nos dice que aunque tengamos buena reputación, nos acusarán y nos tratarán como malhechores. O sea, yo lo que no puedo dar son motivos reales para que me acusen como malhechor. Los tendrán que inventar. Por eso cuando un creyente predica, dice, incita al odio. Es homófobo, es retrógrado. ¿Cuál va a ser el motivo de persecución de los cristianos? Que somos una amenaza para la sociedad. No van a poder decir que les pegamos, que les robamos, que les asaltamos, que les golpeamos. ¿Qué dirán de nosotros? ¿Cómo nos meterán en la cárcel? Que nuestro mensaje es una amenaza, que incita al odio. Como no habrá una cosa mala que decir porque tendremos un buen testimonio delante de ellos, nos tendrán que tratar como malhechores, aunque no lo seamos. Prepárate, hermano, porque va a ser así. No les daremos ningún motivo para odiarnos. Inventarán el motivo y nos odiarán igual. Alguien tuvo que quemar una ciudad entera para culpar a los cristianos de que la habían quemado y así perseguirlos. Harán lo que sea necesario, pero nos tratarán como malhechores. Pero nosotros tendremos que tener la conciencia limpia delante de Dios. Lo que no puede ser es que nos lleven a los tribunales con motivo. Jesús nos dijo que somos bienaventurados cuando digan toda clase de cosas contra nosotros mintiendo, no diciendo la verdad. ¡Ah, señor, es que se levantan a hablar contra mí ya! Pero lo que dicen es cierto. Has robado. Has hecho esto. Entonces, ese versículo no es para ti. Tú no estás sufriendo por causa de Cristo. Tú estás sufriendo por causa de tus pecados. Si dicen que eres soberbio y lo eres, eso no es por causa de Cristo. Si dicen que eres chismoso y lo eres, eso no es por causa de Cristo. Pero eres bienaventurado cuando digan cosas contra ti mintiendo. Cuando ya no tengan nada que decir. Pero la luz incomoda las tinieblas, aborrecen la luz. Entonces van a tener que odiar la luz y hablar mal de la luz. Así que el diácono debe ser alguien que vive con una conciencia en paz, su fe. ¿Qué más dice de los diáconos? Que deben ser maridos de una sola mujer. De los pastores que podían ser maridos ¿de cuántas? De una. Los diáconos pueden ser maridos de cuántas y los otros hermanos para que quede claro para que entendamos que los requisitos son para todos. No. Ah, mira, hoy se va el hermano a casa con la mujer. Cariño, yo no quiero ser diácono porque yo quiero dos. Hombre, el estándar moral, lo que Dios pide de los diáconos es la vida de un creyente íntegro. Deben ser maridos de una sola mujer. Eso significa que el diácono debe ser una persona fiel a nivel conyugal. Hebreos 13, 4 Sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin mansilla porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Dios aborrece la adultería. Dios aborrece la fornicación. Dios aborrece la inmoralidad sexual. Por eso Dios exige fidelidad en la vida sexual y conyugal de los diáconos, de los pastores y de los creyentes. Lo que Dios pide de los diáconos así como de los pastores es que sexualmente sean puros. Para mí este texto entra a pornografía, masturbación y tantas otras cosas. No es pastor, yo quiero ser pastor, yo no traiciono a mi mujer así pero hago estas cositas. No, hermano. El que mira y codicia y adulteró y no creo que veas ese vídeo sin codiciar algo. Es adulterio a los ojos de Jesús. Un pastor, un diácono, cualquier creyente debe decir como Job hecho pacto con mis ojos para no ver virgen. Y yo sé que varones y en este tiempo las mujeres igual pero yo sé que especialmente le pasa a los hombres. La lucha con la inmoralidad es muy grande porque vivimos en un tiempo que nos ha sexualizado. La música es sexual. La música habla de relaciones, habla de relaciones, habla de intimidad. Si tú paras las letras es ven, te doy, te da un montón de guarradas. Hermanos, la música de hoy sobre todo los géneros urbanos es pornografía cantada. Es asqueroso. Los anuncios de televisión. Yo me quedé sorprendido hace años. Yo no sé cómo estarán ahora. Estaban anunciando de este tipo vitroclen, estos sprays para la vitrocerámica y salían dos en la cocina dándose un beso. El hombre ponía a la mujer en la encimera y le digo, ¿pero qué tendrá que ver eso con el desengrasante? Pero el marketing, cuando tú ensueñas marketing, te dicen una cosa. No importa que les digas, en el anuncio no tienen ni que estar las características del producto porque no las van a recordar. Van a recordar las imágenes. Si luego pones quitagrass, hace esto, efecto, no lo miran. Tú ponle dos besándose y se acordarán. Oye, el anuncio de esos dos que se besan en la encimera. Somos visuales. El público no es tonto. Por eso cuando vas en un centro comercial, las tiendas de ropa interior que te ponen, solo la ropa interior y te cubren el escaparate, te ponen un póster de 4x4 una mujer en bikini. y para ti se vuelve normal verlo. ¿Por qué hoy tenemos que luchar con algunas mujeres? ¿Qué tiene de mal un bikini? ¿Cómo? Mira, nos han sexualizado tanto que mostrar simplemente tu cuerpo entero tapando un poco de vergüenzas lo ven normal. Pero mira lo ridículo, muchas mujeres entras en su baño cuando están en ropa interior y hacen ¡ay! Digo, el sábado te vi con la misma cantidad de ropa en la playa, solo que era impermeable. Ya, pero estaba en la playa. A ver, pues espérate que abrimos para que salga el sol y te sientas menos vergonzosa, pero es un poco ridículo tu argumento. Pero nos van acostumbrando a que, bueno, si en la playa ahora tobles, ahora nudismo, nos sexualizan, cuando uno se acostumbra a algo, la dosis para escandalizarse tiene que ser más grande. Te voy a dar un ejemplo muy común. Antiguamente, antiguamente, ¿no? Hace poquito, si tú veías a dos chicos de la mano en la calle, tú hacías ¿escandalizabas sí o no? Pero como nos han empezado a poner esas escenas en tele, en carteles, en publicidad, ahora ves a dos por la calle, eso ya no nos escandaliza. Como mucho nos escandaliza si los vemos besarse y ahí vemos que dos se besan. Pero ya la tele, la publicidad y todo nos está poniendo besos entre dos chicos y entre dos chicas así de veces. En un añito nadie se escandaliza ni con los besos. Eso se llama normalizar algo. Es meterlo poco a poco y al final tu cuerpo como que se acostumbra. ¿Por qué los niños pequeños no pueden ver películas de terror? ¡Ay, es que tengo pesadillas! Pero ponle otra escena, ponle otra escena, ponle otra escena y con 15 años te está diciendo lo que más me gusta son las pelis de terror. Ya no me dan miedo. Hermanos, así funciona el mundo. Ahora nos escandaliza que hablen con una E al final de las palabras y el lenguaje inclusivo en un año, eso no escandalizará, se habrá vuelto normal. El problema es el siguiente, los hombres se nos volvió normal ver cuerpos desnudos, se nos volvió normal ver eso, nos hemos acostumbrado al cuerpo sexualizado de las mujeres, a las escenas sexuales y ya nos cuesta quitarlas porque no las vemos tan mal. En una película esa escena, eso no es tanto, eso tampoco es pornografía. Y los hombres de hoy tienen serios problemas con la pureza sexual. Cuando se hacen cristianos, cuando nacen de nuevo, se quitan de la pornografía, se quitan del adulterio, arrancan de ser mujeriegos, pero siempre queda eso de que por la calle un ojito el hombre de Dios no debe mover ni los ojos. el nivel de pureza que existe Dios es que mires al vagón del metro al techo si hace falta. Hermanos, mi oración siempre ha sido la misma y así Dios me va ayudando. Siempre le he dicho Dios, enséñame a ver almas y no cuerpos. Para que cuando pase una muchacha desvestida, yo no haga así con codicia, sino que haga así con pena. porque la mire como tú la mirarías y no como el viejo yo la miraría. Dios exige de los diáconos y de los pastores pureza e integridad sexual. Si en lo oculto sigues mirando a los laditos, tarde o temprano es posible que caigas. Por eso hay que erradicarlo todo, aunque te parezca no es poco, ese poco arráncalo. Son las pequeñas zorras las que acaban destrozando la obra. No son los grandes, no son las grandes rocas. Tú cuando ves un pedrusco grande lo esquivas, pero son las pequeñitas las que te hacen tropezar, porque a simple vista no las veías venir. Cuidado con esos pecados respetables, no es un pecadito, ante Dios no. Luchemos ferozmente, hombres y mujeres, Eclis se ha tratado con muchachas y también tienen muchas luchas de ese tipo. Luchemos para ser íntegros a nivel sexual y por eso un recado a los papás, cuiden lo que entra en su casa en la tele. El mundo ya quiere normalizar la sexualidad para sus hijos, no ayuden, no dejen ver cualquier escena, no dejen ver cualquier programa, no dejen ver cualquier videoclip, no dejen ver cualquier indumentaria, ayuden a cuidar los ojos de sus hijos, porque eso va a ir alimentando el corazón. Amén. La siguiente característica también es la, tiene que ver con la familia, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. En Josué capítulo 24 y el versículo 15 tenemos esta actitud de un hombre para mi ejemplar, y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quien habéis de servir, si a los dioses que sirvieron a vuestros padres que estaban al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Eso es un hombre que gobierna bien su casa, es un hombre que tiene su casa ordenada para el Señor, es un hombre que se cuida de que su casa no esté tambaleándose, no esté desordenada, no esté desestructurada especialmente a los ojos de Dios. Es un hombre que se pone la casa sobre sus hombros. Es muy interesante que hoy escucho las charlas, las conferencias que se dan para los hombres y cada vez nos quieren quitar menos responsabilidades. Hombre, tú no tienes que llevar el peso de tu familia sobre tus hombros, sí tienes, sí tienes, eres un hombre, pórtate varonizmente, te están haciendo flojo, que a ti te están diciendo que no tienes que llevar el peso de la casa sobre tus hombros y a tu mujer la están empoderando, le están dando la vuelta a la historia, están haciendo a tu mujer fuerte y a ti débil, ellas deben ser tratados como el vaso frágil, nosotros debemos portarnos varonilmente, no salió la mujer de Josué a decir, oye Josué, ya lo digo yo, yo y mi casa serviremos al Señor, fue Josué y ni le preguntó a la señora, no dijo, voy a hablar con mis hijos a ver a quién le parece servir al Señor aquí en casa, es el hombre, mi casa se va a servir al Señor, bueno será Josué si quieren, van a querer, yo soy el cabeza del hogar, yo haré que mi casa se sirva al Señor, yo cuidaré la integridad de mi hogar, yo cuidaré a mis hijos, los voy a disciplinar, los voy a guiar, los voy a instruir, los voy a alimentar, me van a deber honor y obediencia, ¿saben lo que te está diciendo el mundo hoy? Que a tu hijo le tienes que dar estudios, comida, ropa, techo, dinero, paga, caprichos, pero no le puedes exigir nada, libertad, digo, ¿cómo? ¿cómo? Porque es lo que el mundo enseña hoy, que tu hijo tiene que comer de ti, vestirse de ti, todo de ti, pero, eh, que tu hijo puede ser lo que quiera, deja lo que se, ¿cómo? Mi hijo se va a expresar como yo quiera, a mi hijo le va a gustar lo que yo le diga que le va a gustar, cuidado, que matizo, que no significa que mi hijo va a ser del Barça porque a mí me da la gana o que a mi hijo le va a gustar el color azul porque a mí me da la gana, me refiero que si mi hijo me dice quiero salir a beber, tú no sales, ah, mis amigos salen, tú no, ah, pero mis amigos vuelven a las 10, tú ni sales, no, no vengas ni a negociar la hora, que es que tú no sales, ah, pero ya tengo 15, 16, tienes trabajo, tienes casa, tienes independencia, pues hoy tú no sales, ay, ¿con cuántos años podré salir? Cuando tengas un contrato de alquiler, trabajo propio, pagas tus facturas, ahí tú decides si sales, mientras vivas en esta casa yo decido, ah, pero ya soy mayor de edad, vives en mi casa, enséñame el contrato de alquiler, pero pastor, hay que darle libertad, dale, 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 dale libertad, dale, dale, luego no llores, vale, pero pastor, yo tengo que confiar en mi hijo que va a hacer las cosas adecuadas, ok, dile a tu mujer, cariño, esta noche me voy con cuatro compañeras de trabajo, pero dame confianza, que voy a hacer las cosas adecuadas, anda que tu mujer te va a dejar salir a ti, si tú no confías ni en tu propia carne y por eso te guardas, ¿cómo vas a confiar en la carne de un adolescente? que a la que le digan dos amigos, bebe, prueba, prueba, no seas mojigato, va a beber por presión, papá, yo no fumo, a la que te presionen cuatro y parejas el tonto del grupo por no hacerlo, fumas, mientes, te revelas, vas a hacer lo que hagan todos, porque no creo que vayas a salir con un libro de Gustavo Adolfo Béquer y ver poesía, ¿no? Todos bebiendo y tú ahí con el librito, para eso quédate en casa y lee, ¿para qué sales? Para hacer lo que ellos hacen, oh papás, pero si vosotros habéis mentido a vuestros padres, os habéis revelado y habéis pecado, ¿por qué pensáis que vuestros hijos han salido más buenos? Es que se van a enfadar, sí, os van a odiar un montón, mañana os darán las gracias. Cuando sus amigos hayan tirado la vida a la basura y ellos estén caminando bien. Mira, yo no digo que no tengas confianza con tu hijo, pero tu hijo ya tiene amigos, tu hijo necesita un padre, no un colega. Ser padre, hoy, no se está viendo como debe ser, ser padre, no es ser un colega, ser padre, es ser padre, es ser una figura de autoridad, de amor, pero de autoridad, de amor, pero de disciplina. Tú tienes derecho a decirle a tu hijo, eh, a mí no me levantas la voz, eh, a mí me haces caso, eh, a tu cuarto, eh, tienes todo el derecho, te lo ha dado Dios. No dejes que el mundo te quite el derecho que Dios te dio como padre, porque el mundo te quiere quitar ese derecho porque sabe que tu hijo sin ese derecho lo va a manipular a su gusto porque tú eres lo único que está impidiendo que el mundo haga de tu hijo lo que quiere. Eres tú. Cuando te quite la autoridad ya no hay nadie. Eres su padre. Ejerce tu paternidad con la autoridad que Dios te ha dado. Eso no es autoritarismo, eso no es ser un dictador, eso no es ser un abusivo. Es una autoridad que protege, que cuida bajo la mirada de Dios. Sed padres y tened vuestras casas en orden porque si no, no podéis servir al Señor. Finalmente, también el texto decía que debían ser probados primero y si eran encontrados irreprensibles entonces podían servir. Mira qué interesante ser probados primero. Me hacía recordar de este texto de primera de Juan capítulo 4 y el versículo 1 dice amados no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus para ver si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Juan nos avisaba de que vendrían maestros que decían ser maestros pero debíamos probar a los espíritus es decir a esos maestros sus enseñanzas. Esa palabra probad es importante porque es la que nos lleva a juzgar yo pruebo y hago mi juicio que juzgar no es pecado porque la Biblia dice juzgar con justo juicio lo que la Biblia dice es que cuando el texto dice mira no juzgues si no quieres ser juzgado porque en la medida que lo hagas también te lo harán es que sepas es como lo de la viga y la paja y primero te mires a ti porque así como vas a ir a decir eso está mal también te pueden señalar y decir y lo tuyo también tiene todo el derecho pero hacerlo con justo juicio a la luz de la palabra y humildemente mirándote primero a ti pero juzgamos todo el tiempo cuando un hermano deja esta iglesia y se va a otra a mí me juzga como pastor a la iglesia la juzga esa iglesia es mejor ese pastor es mejor todos juzgamos cada decisión que tomamos es en base a un juicio yo juzgo si me interesa ese piso yo juzgo si me interesa ese trabajo yo juzgo si me interesa ese amigo yo juzgo yo juzgo todo el tiempo pero tengo que juzgar con justo juicio y los diáconos deben ser juzgados por la iglesia deben ser sometidos a prueba primero examinados y valorados y si son hallados irreprensibles es decir si en base a todos los requisitos de ellos no se puede reprochar nada entonces pueden servir iglesia estos son los candidatos tenéis un mes para valorarlos si la iglesia lo ve todo bien en base a esos requisitos pueden servir sabes lo que da miedo de hoy que las iglesias son tan inmaduras que cuando les digas iglesia estos son los los diáconos que estamos candidatando la iglesia va a empezar me cae súper bien esos no son los requisitos en la lista no ponía que fuera tu colega es que me cae súper bien es mi amigo este siempre está en mi casa es de los no estás pensando en los requisitos de Dios tú no tienes que valorar cuál colega es tuyo pero si a lo mejor cuando estaba en tu casa habló demasiado tú dices mira me cae súper pero este padriaco no no vale tienes que ser honesto porque el día de mañana se van a presentar candidatos en la iglesia y los tenéis que medir no en base a vuestro corazón en base a los requisitos de la palabra tienes que ser honesto porque no va a ser tu amigo en ese momento va a ser el diácono de la iglesia si tú tomas la decisión mal la iglesia es responsable no el pastor lo puso no el pastor lo puso un mes delante y no le dijiste y nada al pastor aquí todos somos culpables todos tenemos los diáconos que nos merecemos la iglesia participa porque así la iglesia no reprocha la iglesia al final es como los presidentes ah pero porque no gobiernan esto porque la mayoría votó es lo que hay cada uno tiene el presidente que le toca y el que quiere al final fue la mayoría en medio de este texto en el versículo 11 hemos leído una cosa interesante y hago una separación para este versículo solamente antes de terminar de igual manera las mujeres deben ser dignas no calumniadoras sino sobrias fieles en todo ¿quiénes son esas mujeres? algunas personas dicen eso son las diaconisas pero es raro porque al principio dicen los diáconos y cuando se refiere a ellas podría haber dicho las diaconisas pero no las llama así ah pero no quiso bueno pero a Febe la llamó así aquí no ha dicho las siervas ha dicho las mujeres otra cosa ¿por qué de las diaconisas los requisitos son tan cortitos? como de los diáconos todo esto pero de las diaconisas tres cositas simplemente que no hablen mucho que guarden su boca no sean calumniadoras ¿qué son esas mujeres? a lo largo de la historia los dos pensamientos que se han acercado más al texto han sido primero mujeres auxiliares de los diáconos mujeres que podrían ayudar a los diáconos en algunas tareas por ejemplo cuando se tienen que repartir atender las mesas ¿a quién se iba a atender? ¿hombres o mujeres? ¿quién se estaba quejando? mujeres ¿tú crees que en aquellos tiempos iban a ir hombres a meterse en casa de mujeres a arreglar cosas así? ¿quién llevarían con ellos para ayudar? mira hacete esto y llevadlo a la casa de fulana hacete esto y llevadlo a la casa de fulana no conviene que un hombre ande metiéndose en casa de viudas ¿qué van a pensar? entonces una de las cosas que tenemos que entender es que esas mujeres podían ser personas que auxiliaban a lo mejor de alguna manera a los diáconos en algunas tareas que pudieran hacer sobre todo sobre todo a nivel de misericordia visita a un enfermo imagínate que un diácono tiene que visitar a un enfermo y es una hermana y tiene que ir a su casa y meterse en su casa y visitarla ¿qué va a hacer ese hombre? hermana ven conmigo échame una mano no voy a estar solo con la hermanita aquí es imprudente ven tú pero ahora pensando una cosa estas mujeres miran que parte del texto ha metido esto en el versículo 11 que coincide justamente antes de que sean maridos de una sola mujer de golpe en los requisitos de los diáconos dice las mujeres deben ser así y que los diáconos sean maridos de una sola mujer ¿quién es probablemente la mujer que el diácono se va a llevar siempre a ayudarle? la suya cuando yo tengo que hacer una visita ¿quién está normalmente a mi lado? llamo a una hermana de la iglesia llamo a Eclisia si tengo que hablar con una hermana de algún tema o tiene que contar algo ¿quién está al lado? está Eclisia si el diácono tiene que ir a atender a una viuda y va a ir a casa de la viuda ¿quién lo va a acompañar por prudencia? su mujer porque ¿qué pasa si tiene que acercarse y hacer algo más personal orar por una hermana? ¿quién va a estar más cerquita de la hermana? él no va a estar metiendo las manos por todos lados puede mañana dar que hablar es que el hermano me tocó cuando oraba bueno amor ora tú yo aquí tú ahí yo soy del firme pensamiento que esas mujeres que se definen como que son auxiliares que van a ayudar que van a colaborar son posiblemente las esposas de los diáconos porque justo después de escribirlas dice que sean maridos de una sola mujer y que gobiernen y que gobiernen bien sus casas es decir define cómo deben ser esas mujeres justo antes de definir que él debe tener su casa en orden ¿por qué? porque él dice el texto dice cómo deben ser esas mujeres y luego dice que debe tener su casa en orden ¿por qué? porque si tu mujer no es así tú no tienes tu casa en orden tú no puedes ser diácono porque ¿qué pide de esas mujeres? de igual manera que las mujeres sean dignas no calumniadoras sino sobrias y fieles en todo no calumniadoras ¡qué casualidad! ¿por qué la primera cosa después de dignas que es lo primero que dicen los diáconos es decir aptas para ser esto un auxiliar un ayudante lo primero no calumniadora no dice otra cosa tiene que ver con la lengua hermano aunque se me acuse de machista tengo que decir esto el mayor problema entre las hermanas está en la boca cuando hay chisme y tema de sedice o queja o murmuración o ¡piu! ¡piu! siempre está en la hermanita si tú vamos al campamento y les dices hombres esas son vuestras habitaciones los hombres entran y se abrazan ¡eh! contigo tú no veas como ronca vaya noche vamos a pasar las mujeres salen de las habitaciones pastor me puedo cambiar de habitación pastor no hay otra pastor podemos hacer cambio y yo ya está la pesada de todo nunca conforme siempre los hombres son más sencillos son más conformistas yo tengo más miedo de un gulto de mujeres que de varones yo oro por los cultos que vais a empezar de febrero porque pueden salir mujeres que sean de bendición para la iglesia pero también pueden salir rencillas cuando empiecen las opiniones inapropiadas los comentarios que no edifican pueden salir rencillas porque una mujer sabe edificar pero una necia destruye no lo digo yo lo dice Dios Dios sabe la capacidad que tiene una mujer de destruir y Dios sabe la capacidad que tiene una mujer de edificar ¿por qué no debe ser calumniadora? porque imagínate que el diácono va a atender a una mujer en una necesidad y la mujer se abre tengo este problema pasa esto ¿quién va a escuchar todo? su mujer ¿y qué pasa si es de comentarlo con las hermanas? que sepas que hay que orar por la hermana que el otro día fui con mi marido el diácono a visitarla y nos contó esto eso se tenía que quedar ahí si nos enteramos que la mujer hizo eso el que cae es el diácono porque tú no sabes tener tu casa en orden tu mujer no es digna y si tu mujer no es digna no puedes servir a la iglesia hermanos sé que os parece fuerte pero es lo que dice el texto la mujer del diácono lo va a acompañar a situaciones que el diácono va a tener que ser sabio ¿qué pasa si ella no es sobria? tiene que ser sobria ¿qué pasa si es emocional? ¿qué es sobrio? una persona lo contrario a ebrio con un temperamento controlado ¿qué pasa si es una mujer emocional? ¡ay! se emociona ¡ay! se altera ¡ay! es dramática hermano tú no puedes ser diácono porque tu mujer monta unos dramas tu mujer es una de altibajos tú no puedes tú eres estable pero tu mujer no cuando ayudes a tu mujer podrás ayudar a otros pero ni tu mujer es estable ¿cómo vas a estabilizar a los que están mal? les quiero decir una cosa muy importante una mujer puede ser un freno en un ministerio yo he visto hombres decir excelente pero por tu mujer no puedes ser es muy triste yo sé que muchas veces decir es que mi marido es que mi marido y tenéis razón hay maridos que son un patatal pero también hay hombres que no van a poder servir por la mujer que tienen es muy triste pero una mujer te puede descalificar para el ministerio porque si tú no tienes tu casa en orden no puedes servir en la casa de Dios si tu mujer no tiene un carácter íntegro ¿cómo vas a ayudar a la iglesia a que tenga un carácter íntegro? si no puedes con una por eso las mujeres deben ser dignas no calumniadoras sino sobrias y fieles en todo porque van a servir al lado de esos hombres van a ser sus auxiliares van a ser sus ayudadoras y si ellas son torpes son emocionales si ellas no son sobrias si ellas no son fieles en todo o dicen un chisme una murmuración al final el que cae es su marido ellas no tenían el cargo pero su marido lo pierde pastor el otro día me enteré que lo que le conté a usted o al pastor la hermana lo sabe ¿cómo lo sabe? amor yo no he dicho nada tú has dicho algo fulano tú has dicho algo y ahí llega la otra a ver yo se lo conté a la hermana en confianza para que oráramos por ella hermano tú no puedes seguir en ese cargo tu mujer no va a hacer bien a la iglesia porque vas a saber cosas vas a escuchar cosas vas a atender situaciones críticas necesitamos gente que sea fiable sobria fiel no porque haya secreto de confesión esto no es catolicismo porque hay hay confianza y privacidad que no se puede violentar otra cosa es que el hermano te diga pastor pida a la iglesia que ore por eso vale lo contamos pero si no queda entre nosotros hermanos si alguno de vosotros si termino con esto por tiempo está cultivando su carácter y vida para ser un diácono para servir en la iglesia recuerda esta última parte que cuando te vayamos a probar a la primera que vamos a mirar después de tu carácter es a tu mujer y si tu mujer es quejumbrosa inestable aunque te amemos y tengas mil virtudes no podrás ser diácono porque tu mujer te va a descalificar el diácono puede descalificar por su propio fruto y por su casa por eso aquellos que algún día queráis servir en la casa del señor como diácono sabe tal cuidaos vosotros pero cuidad vuestra casa porque las dos cosas serán examinadas y probadas a la hora de tomar la decisión y esta no es mi regla es la regla de Dios y la debemos respetar vamos a hablar padre te damos muchas gracias por tu palabra de hoy por esta enseñanza y te pido señor que nos des temor prudencia y sabiduría para que cada vez que se levanten siervos para tu casa siervos para tu obra sean siervos dignos señor sean siervos adecuados y siervos que ejerzan señor su labor señor con un testimonio probado y aprobado señor ayúdanos a ser cuidadosos con estos porque la iglesia no es nuestra la iglesia es tuya y si tú has establecido esas normas es para proteger tu iglesia para que tu iglesia te dé mejor la gloria así que no tenemos prisa señor pero que cuando suban y crezcan y levantes aquellos obreros señor que lo hagas dignos como tu palabra pide y que su casa sea ejemplar también para que su testimonio dentro y fuera sea irreprensible y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús amén amén y amén amén amén